Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de este Golden Boy. Ahí veis la clasificación, estamos en 19 puntos con un partido que ganemos más, subimos a novena y en la votación del Estrópol del capítulo anterior elegisteis como nuevo Golden Boy a vuestro querido amigo Bacambú. Con lo cual vamos a meter a Bacambú ahí al once inicial y bueno pues Neymar pasa a formar parte de los no convocados, ¿de acuerdo? Ponemos a Mayoral pues por aquí, por el banquillo, por si nos hace falta, para la segunda parte y en la forma física podéis ver que tienen todos 99 porque tenía 6 recuperadores de forma física de equipo que nos habían salido en los sobres gratuitos de EA Sports, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues tenemos un poquitín esa ventaja en el respecto a que no tenemos que gastar dinero. Dicho esto, recordad 110 likes y mañana tendréis un nuevo episodio y al final de este encuentro en función de si ganamos o si perdemos variará la encuesta con lo cual hay que ver cómo quedamos y luego os planteo un par de movidas a ver qué opináis para el próximo capítulo, a ver si hacemos otro equipo, a ver si tenemos algún Golden Boy nuevo vamos a ir viendo cómo va la movida y dicho esto vamos a buscar rival adelante y adelante chavales, mucha fe. Ah, bueno, y también quería deciros que perdón por la oscuridad pero es que si abro un poco más el Belus para que me entre más luz está justo el sol aquí a esta hora de la tarde pegando y la cámara vería una luz blanca como si fuese Jesucristo con una sombra moviéndose así. Dicho esto, buscamos rival. Vamos a ello. Bueno chicos, tenemos rival, tenemos adversario vamos a ver con qué equipo nos sale bueno, bronces, bastantes bronces, un par de platas ojo, el albino de nuevo, el albino asesino ahí de nuevo y un oro de extremo derecha bastante ese kill el rival, creo que tenemos mejor equipo que él solo por el tema de la química y por Bakambu así que chicos, vamos a ir a por todas vamos a intentar ascender sin ningún empate y sin ninguna derrota y a ver si nos sufrimos tanto como en el anterior episodio que los tuvimos aquí, eh, máquinas vamos a ello vamos, bueno, el Pablo vamos, bueno, el Pablo juvenil de segundo año ojo, lag hostia palo con la espalda para Bakambu a la media vuelta, vaya mierda intenta hacer ir a un amago de tiro, tío ay, Dios vamos a tener partido con lag, chicos vamos a tener partido con lag se viene la drogadicción en HD me parece a mí ojo, ojo que la lian con el lag me han teletransportándose menuda mierda tienes banda vamos, Bakambu buena buena que golazo de Bakambu, chicos que golazo con todo el lag y con toda la mierda de conexión del rival se saca el miembro completo y absolutamente Bakambu para abrir el marcador en el minuto 25 pisadina, sombrerín pim pam por aquí, por allá espera que me entra que se hace una segada el tiro vale, no sé si iría afuera porque rebota en un defensa y entra igual iba afuera pero la cuestión es que es gol y si es gol nos vale nos vale pero además perfectísimamente, chicos vamos con todo, manes pero mira el teletransporte absoluto mira, tú mira pa' ello pero bueno, la peña, tío la peña pincha ese en vena, tío la peña está muy mal, tío cómo puedes jugar qué estás jugando debes y megas a la compañía de internet ahora mismo y debes megas, tío horrible puto, tío ojo ojo la jugada ensayada ojo el arzobol nada, cuando quieras estoy dando aquí al bichu pero como que no va con el mira, si se van teletransportando fuera juego falta, no sé qué cojones pito es que va con una hora de retraso esto, tío va, sí, anda, pon pausa lárgate, abandona el partido, cerdo abandona el partido, cerdo me va con tu puta madre cerdo de mierda ¡Olé! ¡Bueno, chicos! ¡Bueno, chicos! nos hizo caso escuchó nuestras plegarias un 7,8 al serrano va a campo un 7,2 y tenemos a Fox con un 6,3 bueno, bueno, bueno la verdad que nos vino de cine nos vino de cine si tiro un cine de cable ahí visteis que ascendimos que trincamos unes monedines que tenemos pasta gansa para poder amasar un poco así que bueno bueno, bueno muy bien muy bien me seduce me seduce este estilo del rival y estamos en novena chavales este vídeo va a ser solo con un partido ¿de acuerdo? pensé que era mejor que fuera solo con un partido y que con el siguiente vídeo ya fueran dos partidos en el primero usaremos a Bakambu y en el segundo usaremos o a Sidney o a Paco Alcácer ¿de acuerdo? tendréis que votarlo como siempre abajo en la descripción tendréis dos encuestas una es esa usar vamos a usar un partido a Bakambu porque solamente jugó uno y el otro usaremos o a Sidney o a Paco Alcácer al que vosotros votéis y tendréis una segunda encuesta chavales que y es la más importante tal vez en la que tenéis que elegir que hacemos en el siguiente episodio perdón a ver si me explico podemos o añadir dos jugadores Golden Boy más ¿vale? que serían unos 1.700 o sea no es 1.000 perdón 650.400 1.500 monedas en los cuales pensé en añadir a Arbeloa y a Villa ¿vale? dos españoles porque más que nada nos podría entrar dentro del equipo Arbeloa y a BBVA Villa al ser español haría bastante buena química o bien formar una nueva plantilla en la cual te haría encantado que me las enviaréis mediante comentarios de la Bundesliga de la Serie A o de la Barclays ¿de acuerdo? sería fichar 11 bronces bueno sí 11 bronces para tener una plantilla de recambio ¿de acuerdo? va a poder ir rotando y a la vez como ya tenemos varios jugadores de esas ligues los que os enseñé en el capítulo 1 también tendríamos más Golden Boys ¿de acuerdo? entonces el próximo episodio ¿qué hielo que se va a decidir? pues eso que yo jugaré un partido con Bakambu y uno con el que vosotros votéis y que os diré qué haremos en el siguiente ¿cuál será la solución? en plan oye que elegiste si queréis una serie así que voy a preparar una serie A ya podéis ir eligiendo entre pum 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 o una Bundes podéis elegir entre tal 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 y tal ¿de acuerdo? entonces ahora lo que tenéis que elegir es ¿quién será? el protagonista del segundo partido en el siguiente vídeo o Sidney o Paco Alcácer el primero será Bakambu ya que solo jugó uno y el ¿qué hacemos? si metemos dos Golden Boys o si hacemos plantillas con más Golden Boys que ya tenemos en el club ¿de acuerdo? muy sencillo lo dejaré escrito abajo por si no os queda bastante claro de mi boca y nada bueno un vídeo bastante corto un vídeo bastante bien bastante interesante con ese tirón de cable la verdad que menos mal porque si no vaya puta chapa ahí con el con el lag de mierda y y nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis 110 likes y tendréis nuevo capítulo nuevo episodio mañana y bueno pues eso sobre todo que votéis y que decidáis qué hacemos en novena división chicos ya conseguimos el ascenso vamos a seguir trabajándolo un abrazo a todos nos vemos en próximos vídeos chao no ¡no! ¡no! ¡alesuja! 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 como es tío Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado